La verdad yo muy contenta a todos porque la tarde de hoy visita el foro de primera mano una invitada muy especial que viene, a ver, viene a hacer las paces y a fumar la pipa de la paz con mi querido Gustavo Adolfo Infantes, la maravillosa Carla Sofía. ¡Bravo! Carlos Gascon nació un 31 de marzo de 1972 en Madrid, España. A lo largo de su carrera como actor ha sumado un sinfín de éxitos, telenovelas, series, películas, largometrajes y cortometrajes. El personaje que lo catapultó a la fama fue el auxiliar de vuelo Guillermo en la serie El Súper, de ahí Calle Nueva y su incursión en el séptimo arte. En el año 2009 llega a México para sumarse al elenco del melodrama Corazón Salvaje, después llena de amor y ganándose a su paso para protagonizar la cinta El Cura y el Veneno. Y Nosotros los Nobles, este último convirtiéndose en uno de los proyectos más exitosos de su carrera actoral. ¿Sabes? Me parece estupendo el trabajo que estás haciendo con tu familia. Sin imaginar que su vida cambiaría radicalmente. Fue en septiembre del 2018 cuando Carlos hizo de manera pública su nuevo sexo. Presentó su libro autobiográfico Carcia, Una vida extraordinaria. Fue ahí donde se declaró transexual. Presentó a Carla Sofía como su nueva identidad. Meses más tarde, de manera legal, dio paso a una nueva etapa de su vida, una nueva historia. Hoy está en nuestro foro y la recibimos de primera mano. Bienvenida. Gracias a vosotros por la invitación. A ti no sé. Con Carla Sofía. ¿Qué pasó? Hemos tenido una serie de diferencias. Diferencias. Que ni me acuerdo ya. ¿Por qué? Ni yo tampoco, pero mira, ha pasado un año y ya está. Y ya pasó. ¿Y cómo estás? Muy bien, muy bien, la verdad. Borrón, ¿cuánta me va? No, no, sí. ¡Ah! ¡Qué lindo! Aparte está muy grandota, ¿eh? Hacemos bonita pareja. Aparte está muy grandota, me va. Madrea. Oye, pierna. Carla, qué bárbara. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que estoy de un lado para el otro, no paro. Casi no llego a vuestro programa porque estaba grabando en otro lado. Y la verdad, pues así, pero ya me voy el día 10. A Italia, ¿no? Sí, me voy otra vez a Italia. Sí, me voy a Milán y me llamaron el otro día. Estoy ahora haciendo una obra de teatro en... Tenemos un problema. Pásame el micro. No veníamos preparados, Carlita, pero aquí te lo paso. Pues está mejor porque así puedo... Es... Pero hay que enchufarlo. A ver. No, ya está, ya está, ya está. Está prendido. Sí, ya está prendido, Carlita. Oye, Carlita, ¿qué vas a hacer allá en Italia? Estaba comentándonos que me habían llamado de Milán, entonces me tengo que ir. Ya el año pasado estuve haciendo una película en el sur de Italia, que estuvo maravillosa. Y ahora, pues es un proyecto, digamos, de las mujeres maltratadas, etcétera. Entonces, pues mi personaje, pues supongo que será... Todavía no me han mandado el texto ni nada, pero supongo que será una persona transgénero maltratada, porque nos maltratan también. Oye, a ver. Pero vayamos por partes, porque hay muchas cosas que a mí no me quedan claras. Dijo usted. Y que tengo... Me gustaría entender y que la gente también entienda. ¿Hace cuánto, en qué momento, Carlos Gascón, que era mi amigo, que era mi amigo... Que nos veíamos hasta con tu mujer, tus hijos y todo, hemos tomado, hemos estado en todos los sitios, hasta él conoce a mis desparejas, etcétera. Hemos bebido, nos hemos puesto en Acapulco, o sea, varias cosas. Yo quiero saber en qué momento Carlos Gascón no se empieza a sentir a gusto con el cuerpo en el que tenía con esto regreso después de una muy pequeña pausa comercial. Venimos.